Yurineil Díaz, alcalde de Tota, ganó como mejor gobernante del país en superar la pobreza extrema. El premio fue otorgado por la organización Colombia Líder, la cual destacó el compromiso, el desarrollo de su gestión, articulación, innovación, sostenibilidad, participación, inclusión social, uso de la tecnología y de las regalías. Por su parte, el mandatario de esta localidad manifestó su gratitud con la organización y con la comunidad, comprometiéndose a trabajar arduamente en pro del progreso de esta región del país.